¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos del bono de 3.000 pesos para 600.000 jubilados. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV Un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visitanos y entra en nuestra comunidad. PAMI pagará a partir del martes 3 de agosto por sexta vez una suma fija y extraordinaria a los jubilados y pensionados. Esta medida se dispuso en marcha desde el inicio de la pandemia para atender las necesidades de sus afiliados hasta que se reestablezca la entrega de los bolsones de alimentos en los centros de jubilados y pensionados que se vio interrumpida por el cierre de los mismos. Los montos girarán en torno a los 3.000 pesos y podría tratarse incluso de una cifra mayor según el tipo de bolsón que se otorgue y la ubicación geográfica del beneficiario. A través de un convenio con la ANSES, PAMI incorporó este pago al cobro de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación que se verá el detalle en su recibo. Desde marzo del 2020 hasta la actualidad, la obra social ha incrementado en un 150% el valor de la prestación alimentaria que beneficia a afiliados de todo el país. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.